Se acerca el final de la administración Solís Rivera y el presidente de la república conversó con nuestro director Marlon Mora sobre algunas reflexiones que hace al cerrar su periodo en el poder ejecutivo. No fue flojo su gobierno en esa toma de decisiones principalmente en el caso de Cementazo, don Luis. El día de hoy pasamos todo un proceso para entrar a la casa presidencial, inclusive como Juan Carlos Bolaños pudo entrar tantas veces. Cuando conversó con los medios y le preguntaron sobre este tema, usted inclusive dijo, los tengo identificados, porque si los tenía identificados no hizo nada en ese momento. ¿Por qué tanta lealtad a un amigo, don Luis, que inclusive luego le señala a usted como un gran jefe? Vea el estreno de este imperdible intercambio el sábado 21 de abril a las 9 de la noche, con repetición el domingo 22 a la 1 de la tarde. Canal UCR Televisión Consentido.